hola mis amores espero que estén bien bellezas tropicales este vídeo es un poquito distinto este lo estoy grabando en mi celular oh my goodness se me hace difícil mirar a la pantalla y no mirar para mí pero nada vamos a mirar a la pantalla este o bien la cámara les quería grabar esto porque les quería este pues como que mencionar que a veces uno cree que lo tiene todo vamos a ponerlo así esto no hay otra manera de decirlo este y a veces tomamos todo como por como se dice por hecho o sea que yo me merezco esto y hoy tengo una casa hoy tengo comida tengo una cama y mañana la voy a tener eso es lo que pensamos pero la realidad es que no la realidad es que estamos viviendo unos tiempos económicamente difíciles tanto en puerto rico como en otros países este y esto es algo que realmente pues nos preocupa nos debe preocupar a todos porque si hoy estamos bien mañana podemos estar bien o mañana podemos estar mal o sea hay días buenos y días no tan bueno con esto quiere decir que esto es algo que a todos nos puede pasar es algo que nos encombe a todo como quien dice este y yo les quería pedir pedir qué que tomara un momentito de su tiempo hay una organización sin fines de lucro que se llama a la fontia de jesús en santa ursa puerto rico para ver chicas que no que no son de puerto rico que no sepan pues si es una organización que se encarga de ayudar a las personas que no tienen hogar de tal alimento encaminarlo y esto es algo que como dije a todos no puede pasar así que por eso les quería pedirte a favor que siguieran a la fondita de jesús en facebook que le dieran like a su página y que siguieran el esta campaña que está corriendo en su página de facebook que se llama a todos no puede pasar así que denle like a la página denle like y share a los posts compartanlo ustedes si puede donar su tiempo y ayudar a la comunidad ayude si lo que puede dar ayudar es dándole like pues dándole like ayude usted aporte donde donde usted esté así que mi chica que es de otros países también le pueden dar like a lo que sea le voy a dejar la información en la parte de abajo de cómo usted puede donar alimentos o a donde tiene que escribir o donar dinero si usted quiere donar que sea un peso peso lo que le dé la gana lo que usted quiera de corazón donar si quiere donar el like a la página todo es bienvenido así que le voy a dejar toda la información en la parte de abajo por favor denle like a la página y siga a la fundidad de jesús y de le ser porque usted no sabe quién está viendo ese post y es algo que pues como a todos nos puede pasar es algo que nos incumbe a todos es responsabilidad de todos y yo creo que somos hermanos todos nos podemos ayudar unos a los otros así que eso es todo mis amores es un vídeo distinto este cortito pero nada lo tenía que decir así que besos mil bendiciones suscríbete para ver más no se me quita esa manía y pues nos vemos pronto el próximo vídeo que mis amores les dejo todo en la parte de abajo